Hola, bienvenido a WIC. Nos complace que esté hoy aquí. Nos alegra compartir con usted algo nuevo sobre cómo comprar sus alimentos de WIC. En la clase de hoy vamos a explorar cómo usar la tarjeta de WIC cuando compramos alimentos de WIC, repasar una copia impresa del balance de los alimentos de WIC, aprender acerca del California WIC App y comparar una muestra de receta de cocina con los beneficios de alimentos de WIC. Usar su tarjeta de WIC es una manera fácil y conveniente para comprar sus beneficios de alimentos. Ahora veamos un video acerca de cómo comprar usando su tarjeta de WIC. Su tarjeta de WIC de California. Usted recibirá una tarjeta de WIC de California para comprar sus alimentos de WIC. Cada uno a tres meses visitará su oficina de WIC. En su cita de WIC recibirá sus beneficios de alimentos de WIC y asistirá a una clase grupal o recibirá educación nutricional individualizada. Siempre traiga su tarjeta de WIC y su identificación a sus citas de WIC. Los beneficios de alimentos de WIC de su familia estarán juntos en una tarjeta de WIC. Es importante recordar que esta es una tarjeta reutilizable. Nunca tire su tarjeta. Mantenga su tarjeta de WIC segura. La necesitará para sus citas de WIC y para comprar sus alimentos de WIC. Cuando reciba su tarjeta de WIC, se le pedirá que elija un número de identificación personal o PIN. Un PIN es un número privado de cuatro dígitos. Es mejor elegir un PIN que sea fácil de recordar para usted y difícil de adivinar para los demás. Tendrá que usar su PIN con su tarjeta de WIC cada vez que compre. Asegúrese de mantener su PIN seguro y no escriba su PIN en su tarjeta. Si alguien obtiene su tarjeta de WIC y conoce su PIN, podría obtener sus alimentos de WIC. A veces quizá necesitará pedirle a alguien que le ayude a hacer las compras. Asegúrese de confiar en esa persona para mantener seguro su PIN. Antes de comprar con su tarjeta de WIC de California. Puede usar su tarjeta de WIC solo en tiendas que estén autorizadas para aceptar los beneficios de WIC de California. Hay muchas maneras de encontrar una tienda autorizada por WIC. Puede usar la aplicación gratuita de WIC en su teléfono inteligente. Puede visitar el sitio web myfamily.wic.k.gov. Puede pedirle a su oficina de WIC una lista de las tiendas autorizadas en su área. O también puede buscar el logotipo de WIC cerca de la puerta principal o una ventana de la tienda. Antes de ir a la tienda, es importante que conozca su saldo para alimentos de WIC. Su saldo para alimentos es la comida y las cantidades disponibles para su familia entre fechas específicas. Asegúrese de comprar todos los alimentos de su saldo para alimentos de WIC dentro de las fechas permitidas. Hay varias formas de conocer su saldo para alimentos de WIC. Puede usar la aplicación gratuita de WIC en su teléfono inteligente. Puede obtener una copia impresa en su oficina de WIC. Puede consultar el recibo de la tienda de su última compra. Puede pedirle al cajero o al mostrador de servicio al cliente de la tienda que le imprima su saldo para alimentos de WIC. Puede llamar al número gratuito que aparece al reverso de su tarjeta de WIC, 1-844-4MYFAMILY. También puede visitar el sitio web myfamily.wic.k.gov. ¿Cómo usar su tarjeta de WIC de California en la tienda? Con su tarjeta de WIC puede obtener justo lo que necesite cada vez que vaya de compras. Para encontrar alimentos autorizados por WIC, puede usar su guía de compras o la aplicación gratuita de WIC para teléfonos inteligentes. Puede usar la aplicación en su teléfono para escanear el código de barras del paquete y ver si los artículos están autorizados por WIC. La aplicación también le dirá si la comida está en su saldo para alimentos de WIC. En la tienda, mantenga separados los alimentos de WIC de los que no son del WIC mientras compra. Mantener los alimentos de WIC por separado facilitará el proceso de pago. Dígale al cajero que usará su tarjeta de WIC. Hay sistemas de pago de la tienda ligeramente diferentes para WIC. Siga las instrucciones del cajero en su tienda. En algunas tiendas quizá tengan que escanear primero sus alimentos de WIC. El cajero le hará saber cuándo debe pasar su tarjeta e ingresar su PIN. Sin importar el sistema de la tienda, siempre use primero su tarjeta de WIC antes de usar cualquier otras formas de pago. Ponga atención cuando el cajero escanea cada alimento de WIC. Algunas tiendas le pedirán que apruebe sus compras de WIC antes de que se calcule el total. El cajero le dará un recibo en el que aparecerá la compra de los alimentos de WIC. Si todo está correcto, tendrá que confirmar los artículos que va a comprar utilizando el teclado de la máquina de tarjetas. Cualquier alimento no autorizado por WIC se puede devolver o comprar con otra forma de pago, como su tarjeta CalFresh u otra tarjeta de débito. Además, verifique la cantidad de sus beneficios en efectivo de WIC para frutas y verduras. Si usted excede la cantidad de su familia, puede pagar la diferencia con otra forma de pago o devolver algo. Deberá informarle al cajero si desea devolver algo antes de que le dé el recibo final. Dele al cajero su tarjeta de lealtad de la tienda y cualquier cupón que tenga. El cajero completará la venta y le dará un recibo final. El recibo mostrará los alimentos de WIC que usted compró y el saldo restante para alimentos de WIC. El saldo para alimentos incluye los alimentos de WIC y las cantidades que le quedan. El recibo también mostrará la fecha en que se vencen sus beneficios. La fecha de vencimiento es el último día en que puede obtener el resto de sus beneficios de alimentos de WIC. Los beneficios de alimentos se vencen a la medianoche de ese día. Guarde este recibo y su tarjeta de WIC. Los necesitará para la próxima vez que vaya de compras. Recuerde, la aplicación gratuita de teléfono y la guía de compras de WIC pueden ayudarle a elegir los alimentos que le gustan a su familia. Cómo cuidar su tarjeta de WIC de California y su PIN. Es importante que cuide su tarjeta de WIC. La banda magnética al reverso de la tarjeta contiene información importante sobre sus beneficios de WIC. Su tarjeta es reutilizable, así que no la tire. Mantenga su tarjeta en un lugar seguro como su billetera. No doble la tarjeta. Manténgala alejada de la luz solar directa y del calor. El exceso de calor puede dañar la banda magnética en el reverso de su tarjeta. Además, mantenga su tarjeta alejada de artículos que puedan dañar la banda magnética. Estos artículos incluyen imanes, teléfonos celulares, televisores y microondas. Es igualmente importante tener cuidado al usar su PIN. Tendrá que ingresar su PIN cada vez que usa su tarjeta de WIC en la tienda. Tiene cuatro oportunidades para ingresar su PIN correctamente. Después de cuatro intentos, su tarjeta se bloqueará. No podrá obtener sus alimentos de WIC. El bloqueo de la tarjeta sirve para protegerla de que alguien trate de adivinar su PIN y obtener sus beneficios de alimentos. Para desbloquear su tarjeta, llame al número de teléfono 1-844-4-MY-FAMILY que aparece en el reverso de su tarjeta. O bien puede esperar hasta después de la medianoche para que se reestablezca el PIN. Si simplemente olvida su PIN o quiere cambiarlo, llame al mismo número. ¿Cómo obtener ayuda con su tarjeta de WIC de California? El número de teléfono gratuito 1-844-4-MY-FAMILY que se encuentra en el reverso de su tarjeta de WIC está disponible para ayudarlo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Es una buena idea mantener este número de teléfono separado de su tarjeta de WIC en caso de que la pierda o se la roben. Llame a este número de teléfono para reportar una tarjeta perdida, robada o dañada. Luego comuníquese con su oficina de WIC para obtener una nueva tarjeta. No perderás sus beneficios de WIC. También puede llamar a este número de teléfono gratuito cuando tenga preguntas o problemas con su PIN. Su oficina de WIC puede responder preguntas específicas sobre sus beneficios de WIC y compras con su tarjeta de WIC. Si tiene problemas para comprar cualquier alimento de WIC que usted crea que están autorizados consulte con su oficina de WIC. La razón podría ser que su saldo para alimentos de WIC no tiene el alimento que usted estaba tratando de obtener o tal vez el tamaño o marca específica del alimento no está autorizado por el WIC. Póngase en contacto con su oficina de WIC para obtener ayuda. La tarjeta de WIC de California hace que comprar sea rápido y fácil. Familias crecen sanas con WIC. Usted va a encontrar toda la información que ya escuchó en el video en las páginas 5 a 16 de este folleto. Ahora repasemos una información adicional. El video mencionó de cómo puede obtener una copia impresa del saldo de sus alimentos de WIC. El saldo de sus alimentos de WIC es una combinación de todos los alimentos que su familia obtendrá por un mes. Veamos más de cerca a una muestra de un saldo de alimentos de WIC. El balance impreso de WIC muestra el primer día que usted puede usar sus beneficios de alimentos y el último día que los puede usar. Más de un mes puede estar incluido en la copia impresa. Esta lista también incluye específicamente los beneficios de alimentos que están disponibles para usted. El saldo impreso de los alimentos combinados mostrará los beneficios de alimentos combinados para todos los miembros de la familia que reciben WIC. En este ejemplo, este es el saldo de alimentos para un niño que está recibiendo dos meses de beneficios. El primer día de uso de los beneficios del mes actual es marzo 28, 2020, y el último día para usarse es abril 27, 2020. El segundo mes de beneficios empezará en abril 28, 2020, con el último día de uso en mayo 27, 2020. Es importante prestar atención a las primeras y últimas fechas para usar sus beneficios. Programamos su siguiente cita cerca de la fecha en que su siguiente serie de beneficios de WIC estarán disponibles. Sin embargo, su siguiente serie de beneficios no estarán disponibles hasta el día después del último día de que fueron proveídos sus beneficios actuales. En el pasado, usted pudo haber recibido cheques de WIC que sobrepasaban las fechas. Esto no será posible con la tarjeta de WIC. Consulte a su consejera de nutrición de WIC si tiene preguntas acerca de su balance de los alimentos de WIC. Puede continuar usando la guía de compras para revisar la lista de alimentos aprobados por WIC. O también puede usar el nuevo California WIC app. Puede bajar este app gratis en su teléfono inteligente para revisar su saldo de alimentos de WIC, para escanear alimentos para ver si son aprobados por WIC, revisar cuándo es su siguiente cita y encontrar oficinas de WIC más cercanas y mercados aprobados por WIC. Simplemente busque California WIC app. Ahora que ya aprendió acerca de cómo comprar usando su nueva tarjeta de WIC de California y del WIC app, vamos a hablar acerca de algunos alimentos nutritivos que puede obtener usando su tarjeta de WIC. Puede obtener huevos, frijoles y crema de cacahuate. Todos estos son una buena fuente de proteína. La proteína ayuda a construir y reparar los tejidos del cuerpo. Queso, leche y yogurt. Estos alimentos son ricos en calcio, el cual es esencial para huesos y dientes saludables. Granos enteros, frutas y verduras. Estos alimentos son altos en fibra y pueden prevenir enfermedades del corazón. Nos hacen sentir llenos por más tiempo, ayudan a controlar la azúcar en la sangre y promueven las evacuaciones regulares. Las frutas y verduras también son ricas en vitaminas y minerales esenciales, las cuales son importantes para la salud general. Un ejemplo de un platillo que puede preparar usando sus alimentos de WIC puede encontrarse en la página 17 de su folleto Burritos de queso fáciles de preparar. Esta receta es sencilla y solo requiere pocos ingredientes. Ahora, usemos su folleto de sus alimentos de WIC para comparar cuál de estos ingredientes puede obtener usando sus beneficios de WIC. ¿Cuál de los ingredientes de esta receta puede obtener una mamá que da pecho completamente usando sus beneficios de WIC? ¿Qué tal una mamá embarazada? ¿Una mamá que no da pecho? ¿Un niño? Repasemos las respuestas. Todos los participantes pueden recibir huevos, tortillas de trigo integral y queso. Mientras se compre en barra o queso redondo, el queso puede ser rallado en casa manualmente. Gracias por participar en esta actividad. Hoy hablamos de su nueva tarjeta de WIC y de cómo usarla para comprar sus beneficios de WIC. También repasamos la información en el saldo impreso de sus alimentos. Repasamos el California WIC App y los alimentos nutritivos que puede obtener usando su tarjeta de WIC. Esperamos ansiosos escuchar acerca de su experiencia de compras usando su tarjeta de WIC de California. Antes de que se vaya, quiero recordarle que su siguiente cita está escrita en su tarjeta de recordatorio de citas. Esta reemplaza a la vieja tarjeta de WIC. Contiene su nombre, número de identificación de su familia, fecha y hora de su próxima cita y lo que necesitará traer. Pudo haber notado que su número de identificación de su familia es diferente. Ahora su identificación de familia tendrá nueve números, no letras, y empezará con un uno o un tres. Si usted tiene una cuenta de wichealth.org en donde completa sus clases de nutrición, necesitará la información de esta tarjeta para actualizar su cuenta en línea. Pregunte al personal de WIC si tiene preguntas acerca de su tarjeta de recordatorio de citas. Esperamos que tenga una buena experiencia de compras de WIC junto con su familia. Gracias por participar en WIC el día de hoy.